el presidente del colegio médico dominicano senencaba dijo tras reunirse este miércoles con la vicepresidenta raquel peña y funcionarios del sector salud que se trataron temas de trascendencia nacional como el de la ampliación del plan básico de salud en el que también se proponen incluir medicamentos nuevos que hasta ahora no está al alcance de los pacientes acordaron con el gobierno la ampliación del plan básico de salud para que siempre haya que buscar una alternativa al paciente en cuanto a su tratamiento y jamás se le diga que su seguro no se le cubre tal o cual enfermedad en ese sentido agregó que si el tratamiento es muy nuevo siempre se le cubrirá una parte a los afiliados a las aseguradoras de riesgos de salud en otra información la embajada estadounidense en república dominicana entregó este miércoles 12 botes zodiac a la armada de república dominicana para mejorar la capacidad operativa y enfrentar el contrabando realizado por organizaciones criminales transnacionales según informó la presentación de un documento los botes valorados en 600 mil dólares serán utilizados por la flota de guardacostas de la armada para fortalecer la seguridad de las fronteras marítimas lo cual mejorará drásticamente la capacidad de la armada dominicana por último la dirección especializada de atención a la mujer y violencia intrafamiliar de la policía nacional afirmó que mejora e incrementa sus acciones y presentó su informe semanal basado en los trabajos conjuntos realizados de manera interinstitucional apuntó que el proceso de reforma para la transformación y profesionalización de la policía nacional también aborda la interacción entre las agencias persecutoras de los diferentes delitos para lograr mayor efectividad y garantizar una verdadera seguridad ciudadana de manera integral en especial la labor conjunta con el ministerio público